hola amigos aquí estamos de nuevo con un mini tuto del ping en esta ocasión vamos a ver cómo podemos tener nuestra aplicación telegram en la versión más actual veréis es prioritario que telegram siempre esté en su última versión para mantener todas sus funciones de manera óptima así que vamos a ver cómo podemos hacerlo podemos comprobar que si nos vamos por ejemplo a nuestra store de del ping la versión está muy desactualizada con todos los contratiempos que yo lleva también en nuestro gestor de archivos inapti hay una versión un poquito posterior pero sigue siendo muy desactualizada si nos vamos a la paquetería formato flat path si está en esta ocasión actualizada pero siempre no es así así que vamos a ver cómo podemos tener fácilmente en nuestro del ping y linux en generar la última versión actualizada de nuestra aplicación telegram por seguridad comodidad y prestancia nos conviene tener la versión más actualizada de telegram así que nos dirigimos a la página oficial y vemos que tiene distintas apartados para las opciones para las distintas plataformas y en este caso nos vamos a centrar en telegram para linux de 64 la descargamos está en un formato curioso punto tar punto x de z luego veremos qué hacer con él no se necesita instalar se puede instalar pero no necesita instalación si nos vamos a nuestra página de del ping en español puntocom veis que hay un artículo que lo detalla todo muy minuciosamente por si tenéis alguna duda y queréis aseguraros y como veis ya hemos descargado el archivo lo descomprimiríamos nos que generaría una carpeta en el escritorio o donde queráis luego posteriormente veremos a ver qué hacer con ella es una aplicación que yo llevo usando de este modo durante unos ocho meses está en su últimísima versión y siempre está genial y no me falla veis ha dejado estos dos archivos y esto es muy importante si contamos con una instalación previa debemos limpiar el sistema del milímetro porque entre otras historias nos puede dar errores de ejecución incluso que cada vez que abramos telegram nos pida el número de teléfono con el incordio y la frustración que ello conlleva así que vamos a copiar el siguiente comando para limpiar concienciudamente la aplicación desinstalarla y limpiar los archivos de configuración como veis si os acordáis del anterior vídeo nos aparecen dos librerías que están huérfanas y que el propio sistema nos está indicando cómo solventar con el siguiente comando que os subrayo luego lo haremos posteriormente no hay ningún problema sin quedar a todo optimizado y lo principal es que vamos primero a proceder a desinstalar la versión previa que teníamos de telegram que está muy muy desactualizada veis estaba la versión 1.1.23 muy antigua con las carencias de rendimiento y prestaciones que ello conlleva así que la vamos a retirar minuciosamente ahora ejecutaríamos el comando que nos recomendaba la terminal veis lo que os decía la versión que acabo de descargar es la 1.8.8 de la próxima propia web de telegram y la versión que teníamos instalada de la historia es la 1.1.23 súper antigua genera muchos problemas en nuestra aplicación así que telegram es una aplicación que debe estar siempre muy actualizada y vamos a proceder como os decía a liberar esas dos librerías que nos aparece aquí con el comando auto remover que el propio sistema nos está indicando que deberíamos de eliminar para optimizar recordar que es una librería posiblemente que están huérfanas así que dejaríamos que haga su magia la terminal ya terminó ya está todo optimizado y ahora vamos a proceder para ver cómo podemos asegurarnos de manera manual que no queda ningún tipo de carpeta o archivo de configuración en teoría no debería de quedar pero como hay veces que los instalamos varias veces suele quedar algo perdido por el sistema y vamos a hacer como os dice en la recomendación una cuidadosa limpieza manual de los archivos de configuración normalmente con el comando este que os hemos usado como os comentaba serviría pero si hemos tenido varias versiones de telegram posiblemente haya varias carpetas de configuración archivos de configuración que tenemos que eliminar como veis aquí os dejo las rutas vamos primero podemos renombrar los eliminarlos en este caso es preferible eliminarlos nos vamos a la siguiente ruta también es importante os la dejo detalladas en la nota del escritorio en el vídeo le damos a abrir y veis aquí aparece un archivo posiblemente de alguna versión anterior de telegram que estuviese instalado o se desinstalas en su momento lo vamos a borrar también no nos sirve así que para que la renombrar la y una vez descomprimido el paquete en nuestro escritorio podemos hacer tenemos dos opciones para proceder primero la más sensata la que mejor funciona es la opción de copiar la carpeta nuestra home dado que hay no hay tantos problemas de permisos recordar que telegram es una aplicación que carga descarga muchos archivos con lo cual si no queremos problemas de permisos la vamos a poner un punto la renombramos para que quede oculta nuestra carpeta personal y así no se borre por accidente así que vamos a copiarla en nuestra carpeta personal ahí ya os digo yo la tengo desde hace unos ocho meses con este método y me funciona de maravilla y está siempre actualizada vamos a ponerle si preferís una minúscula eso como prefiráis para localizar en la carpeta como que la habéis instalado vosotros de manera propia en el sistema si nos vamos a por piedades tenemos que activar todos los permisos yo en este momento estoy usando el navegador nautilus os recomiendo este para hacer lo que estoy haciendo en el vídeo porque nos da la opción de activar una serie de permisos que la aplicación de archivos nativa de delping no nos deja hacer tan profundamente activaría todas recordar que como esto estarían ya ha cambiado todos los permisos del contenido de la carpeta no sólo la carpeta recordar que la aplicación carga y descarga un montón de vídeos grises comunicaciones archivos de todo tipo y necesita necesita tenerlos en los permisos activos correctamente veis como también se han activado los permisos de lectura y escritura y el de permitir ejecutar el archivo como un programa tanto en la aplicación telegram como en la aplicación para la actualización la cual se hará automáticamente cuando esté funcionando telegram veis ya se abrió la ventana de la aplicación la voy a anclar en el doc así tendremos el enlace directo por aquí la vamos a poner en español le damos a empezar a chatear y aquí introduciríamos nuestro número de teléfono para activar la la cuenta y los diversos ajustes hasta aquí está correcta esta parte de instalación que sería la primera opción otra acción es copiarla en las carpetas root del sistema hay gente que la prefiere ahí yo personalmente no la prefiero recordar que telegram necesita tener como comentaba una serie de permisos muy concienzudamente activados y hay veces que nos daría problemas no acabaría de funcionar bien bueno pero para que la quiera saber que la ruta está en en la carpeta o le abrimos como administrador en una nueva ventana en este caso estoy usando el navegador de archivos característico nativo de del ping detrás por defecto entonces deberíamos copiar la carpeta aquí recibo los comento es otra de las posibles opciones para instalar la aplicación si la habéis hecho de la manera anterior ya no es necesario que sigáis este segundo caso y una vez que tengamos la carpeta generada en nuestro escritorio procederíamos a simplemente copiarla en este directorio la dejaríamos ahí de cualquiera de las dos maneras ya tendríamos el icono en el menú de inicio de nuestro del ping cerramos las ventanas que ya no nos sirve si nos vamos a nuestro lanzador escribiríamos el nombre de la aplicación y como veis ya está aquí si no aparece no hay problema simplemente iríamos a la carpeta la ejecutaríamos y la anclareamos saldo como os decía está funcionando una vez que esté completamente configurada y abierta la aplicación que estén funcionando los chat debe de haber creado estas dos archivos que os dejo aquí que es conveniente que comprobemos si están correctamente creados si están no suele generar ningún tipo de problemas y funcionaría con una fluidez tremenda nos vamos al local en la carpeta sare y nos vamos a la carpeta de esto repito en la carpeta sare en local abrimos y efectivamente ahí están los dos archivos que os comentaba y es una manera rápida eficiente y muy eficaz de tener la instalación de telegram en su última versión siempre actualizada y funcionando al 100% sin problemas de ningún tipo como veis se repito tenéis el tenéis el artículo en nuestra web de deppin en español puntocom por si queréis más detalles y eso ha sido todo por el momento si veis la aplicación está funcionando correctamente os animo a que visitéis en nuestras comunidades activas en telegram desde donde podemos ayudaros en medida de lo posible si os ha gustado el vídeo os animo a que os suscribáis y pues eso ha sido todo por el momento aprovecho la ocasión para mandaros un cordial saludo nos vemos amigos adiós y 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